Nos llama mucho la atención el hecho de que cada vez que sale un presidente siempre dice que a todo le fue bien, es difícil que reconozcan que algo les fue mal, digamos que, o podemos decir, profesora, y usted me corrige, en algo que le fue bien al presidente, empecemos por lo bueno, es en el hecho de cómo incentivó este programa de migración, sobre todo con los migrantes venezolanos, digamos que tuvo un papel muy importante, implementó unas políticas públicas muy importantes para esta población y el hecho de cómo llevó a cabo todas estas también decretos y el tema de la pandemia, de la vacunación y demás, podemos decir que fue chuleado y fue bueno pues cómo se trabajó en esto el gobierno de Iván Duque. ¿Usted cree que hay algo más o cree que estoy errada en estos dos puntos para decir que fue bueno esto? ¿Que solamente le fue bien en eso? ¿Eso fue lo que dijiste, Martina? Sí. Bueno, no, no, creo que la verdad hay que reconocer, comparto completamente contigo que hay que reconocer que el apoyo o la implementación de las medidas para, sobre todo la vacunación, la vacunación, todo el esquema de vacunación fue exitosa y el esquema de la protección de la población migrante. Sin embargo, particularmente en esto de la población migrante hay que tener en cuenta que, si bien estamos, hay una ley que se sale con la ley 2136 de 2021, ha habido unos esfuerzos administrativos enormes de la agencia de presidencia de la República, que es la integración socioeconómica, para la integración socioeconómica de la población migrante. Hay muchas cuestiones, o sea, hay muchas cuestiones que están por fortalecer. O sea, eso es una medida, eso es algo positivo del presidente Duque y que se necesita que continúe, pero esa continuación tiene que ser con toda una infraestructura, con toda la estructura para darle una permanencia, una continuidad y un mayor soporte, sobre todo en el impacto fiscal, a todas las medidas para la atención de la integración socioeconómica de la población migrante. Sí, muy importante, muy importante eso, el tema de esas políticas interesantes que ha sido aplaudido el gobierno Iván Duque en otros países. Entonces, profesora, este tema de, por ejemplo, de las reformas tributarias, presentó cuatro reformas tributarias que muchos analistas han dicho que mostró esa improvisación en este tema y además que, de alguna manera, esto hizo que la gente se manifestara en su momento, ¿no? Ese estallido social que llaman en cuanto a cómo pudo desarrollar esta reforma tributaria que cobró la cabeza de uno de sus ministros, del ministro de Hacienda en su momento. Sí, en realidad, el balance del presidente Duque en materia de agenda legislativa y en estos temas que tú estás poniendo, que son la reforma tributaria, es un balance agridulce. ¿Por qué? Porque el presidente Duque presentó, por ejemplo, una primera ley de financiamiento a la cual el primer presupuesto general de la nación era un presupuesto que estaba desfinanciado, tuvo que hacer una ley de financiamiento, esa ley de financiamiento se cae por vicio en el procedimiento de la formación de esa ley y la Corte Constitucional, previendo una, determinó la inconstitucionalidad con efectos diferidos. Luego, hubo la fallida reforma tributaria que generó los estallidos sociales que generaron las protestas ciudadanas que tú mencionas. Y también en el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque tuvo muchos tropiezos en la Corte Constitucional. Es decir, hay muchos artículos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque que han sido declarados por la Corte Constitucional. Particularmente en el Grupo de Asuntos Políticos estamos haciendo una investigación frente a cuáles son, cómo ha sido esa comparación de más o menos, más de 20 artículos del Plan Nacional de Desarrollo han sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, por vicios en el procedimiento, porque son temas que no debían haber estado en el plan. No sé, para ponerles un ejemplo, les recuerdo el famoso arancel, el famoso arancel que se puso a la importación de los textiles, que se declaró inconstitucional por vulneración del artículo 150, numeral 19 de la Constitución. Entonces, el balance del presidente Iván Duque en la agenda legislativa es un balance bastante agridulso. Es decir, también hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que el presidente Iván Duque debía haber hecho con el concurso del Congreso de la República, las terminó haciendo a través de las normas con fuerza de ley, que fueron las medidas decretadas en el marco de los dos estados de excepción de emergencia económica, social y ecológica en el marco de la pandemia del COVID-19. Y muchas de esas medidas, por ejemplo, y para ponerles un ejemplo, el tema de la implementación de la virtualidad y de las sesiones y de las audiencias virtuales o la implementación de la tecnología en la administración de justicia, que estaba al final del periodo de la última legislatura, terminó convirtiéndose en ley. Pero lo que hicieron fue convertir ese decreto con fuerza de ley en el marco, el pedido en el marco de la pandemia en una ley de la República. Entonces, muchas de esas medidas terminaron siendo implementadas a través de normas con fuerza de ley. Quizás, si me permites decir algo, el presidente Iván Duque, creo que ha sido sin lugar a día en los más de 200 años que tenemos de República colombiana, ha expedido 215 normas con fuerza de ley. En el marco de los dos decretos con estados de los decretos de emergencia económica en el marco de la pandemia, escribió 115 decretos, normas con fuerza de ley, y eso modificó el ordenamiento jurídico. Y yo creo que todavía es muy prematuro decir desde qué momento, cuáles van a ser los efectos que eso va a tener en nuestro ordenamiento. Profesora, la relación, digamos, bueno, de este gobierno con el desarrollo de la paz o la implementación de los acuerdos de paz dejó mucho que pensar porque recordemos que podemos decir que una de las derrotas en el Congreso fue el hundimiento de las objeciones que prometió hacerle la jurisdicción especial para la paz. La Corte Constitucional dejó dejar sin piso estas objeciones que él había tramitado al definir que se habían dado las mayorías parlamentarias para rechazar estas reformas, pero digamos que estos dos puntos importantes, como fueron estas reformas que querían, estas objeciones que querían, no se pudo lograr por decisión de la Corte Constitucional, igual lo que pasó con la cadena perpetua, ¿no? Sí, pero creo que, sin gracia, o sea, con el ánimo de ser muy precisos con los oyentes de tu programa, creo que no es por la Corte Constitucional, o sea, hay que decirle, no es la culpa, no es de la Corte, o sea, la Corte Constitucional con los argumentos jurídicos, ¿cuáles son los argumentos jurídicos de la Corte? Con lo que dice la Constitución de nuestro país, estableció por qué las objeciones presidenciales a la ley estatutaria, la jurisdicción especial para la paz, no se habían aprobado. Tienes toda la razón, el presidente de la República se empecinó, creo que ahí desgastó su primer año de gobierno, y eso casi le cuesta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Se empecinó en esas objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz, y creo que eso fue un error, un error que terminó atomizando su relación, no solamente con el Congreso, sino también, pues, empezó con otras pies ante la Corte Constitucional, porque la Corte debió, en el marco de ser la guardián a la supremacía de la Constitución, declarar inconstitucional. Pues, primero, hizo el control previo de constitucionalidad, y luego determinó que las objeciones del presidente, pues, no se aprobaron con las mayorías determinadas, y entonces no pasaron, los objeciones del presidente no tuvieron la votación dentro del Congreso. Pero hay otro punto en relación con el acuerdo de paz, y son las curules para las víctimas. Las 16 curules para las víctimas también hubo un poco, un nada acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para que esas curules se pudieran tener una interpretación errónea del quórum y las mayorías, y al final terminaron siendo los jueces quienes, en pro de la garantía de los derechos de las víctimas, y de lo que dice el acuerdo de paz, que era que estas poblaciones estuvieran presentes en el Congreso de la República con representación política estén. Pero ahora, fíjate que en este momento, este inicio del periodo de este nuevo Congreso de la República, este nuevo mandato constitucional del Congreso de la República, las víctimas todavía su supuesta en operación, o su puesta en esas curules, pues está muy incipiente, no está muy desarrollado. Esa es una de las tareas urgentes que tiene el Congreso de la República para que se incorporen en las comisiones constitucionales permanentes, para que empiecen a actuar con las mismas, como son, congresistas, 100%, con todas las capacidades y con todas las facultades. Pero esas dos medidas, como tú muy bien lo dices, son lunares frente al acuerdo de paz, y ni hablar de la falta de implementación de las demás cuestiones, que son el punto uno, que lo han dicho ya en muchas ocasiones, que es la reforma rural integral, y todo el tema de la regulación de la protesta ciudadana, la regulación del punto dos y la reforma política, todas esas medidas que están pendientes de ser reguladas y que están en el acuerdo de paz. Profesora, ante esa reflexión que se hace, es complejo porque son muchos los lunares, como usted bien lo dice, en muchos aspectos del actual presidente. Pero también, pues en este paralelo que estamos haciendo sobre también lo que se puede rescatar, no sé ustedes si lo pueden calificar positivo o más o menos positivo, no sé hasta qué punto. Una de las banderas del gobierno saliente es los avances en infraestructura vial, que terminaron proyectos, que estaban paralizados hace tiempo, que lograron mejorar las vías en muchas zonas del país, en vías principales, secundarias, terciarias. ¿Cómo ven ustedes entonces en ese análisis que hacen de este gobierno sobre este punto? ¿Se puede considerar como positivo esta entrega de infraestructura en diferentes partes del país por parte de este gobierno? Pues el gobierno terminó muchas de las cuestiones o le dio, pues, el ejemplo es el túnel de la línea. O sea, hay que hablar del túnel de la línea. Decir que es el presidente que entrega el túnel de la línea cuando el túnel después se cierra y hay un montón de cosas, creo que es muy avesado. Creo que no, y además ha habido muchas administraciones, muchos órganos de control que han estado detrás de la ejecución de estas obras. Entonces, creo que, pues sí, el presidente, pues recuerden que pasó en Chirajara, el tema ahora que está pasando lo de Canal del Dique, esos son proyectos que están hace muchísimo tiempo, casi desde el año 2010, 2012, haciéndose y apenas están en adjudicaciones. Entonces, creo que medirlo por ese tipo de cosas es injusto con el presidente en la medida que tuvo, en realidad tuvo dos años, dos años afectados por la pandemia. Pero no es, entonces, para mostrar logros y decir cuestiones en relación con eso. Pero, por ejemplo, una cosa positiva es que no le han sabido mostrar qué ha pasado con la reconstrucción de San Andrés. Creo que ahí se han hecho cosas importantes, no se han sabido comunicar por parte del gobierno en eso de la atención de la reconstrucción, pero ahí ha habido un cambio de la estructura, de cómo está. Pero creo que la verdad no es algo para resaltar. Yo creo que terminamos, o sea, termino esta reflexión con lo que tú dijiste, creo que lo de resaltar del presidente Iván Duque ha sido la tensión rápida de la población migrante, de que lo hacemos. Pero eso es una tensión que fue, como podríamos decir, la emergencia. Ahora, el proyecto que le tiene al gobierno que está por entrar es volver eso, institucionalizar eso, pasar más allá de las medidas administrativas y que las decisiones no sean más dadas por los jueces, sino crear toda una infraestructura dentro del aparato de la administración pública y la rama ejecutiva para que pueda organizar toda su integración socioeconómica de la población migrante, que no quede solamente con el permiso temporal y ya está, sino que son muchísimas más cosas y que eso no afecte, no tenga un impacto fiscal negativo en nuestras finanzas. Profesora, en el tema ambiental, creo que deja mucho que pensar, estas polémicas por el fracking, también cifras de deforestación que no son muy buenas, la no ratificación del acuerdo de Escazú, era un discurso en cuanto a este acuerdo de Escazú de que sí, pero no, y finalmente a portas del nuevo gobierno y con la nueva legislatura, en este momento ya se dio una aprobación de segundo debate de este acuerdo, o sea que sí se podía, sin embargo, este gobierno anterior o este gobierno que está hasta el 7 de agosto, pues no la pudo sacar adelante. En cuanto a eso, ¿qué tanto realmente Colombia, digamos, fue bien vista internacionalmente en el tema ambiental? Porque lo decía Marta Lucía Ramírez, la canciller, que Colombia es un país que hoy tiene un liderazgo reconocido internacionalmente en este tema de sostenibilidad y de ambiente. No sé hasta qué punto sea cierto. Pues la verdad es que aquí creo que hay un discurso de doble racero. Una cosa es lo que el presidente dice en sus discursos en los escenarios, en los foros y en las cumbres internacionales, y otra cosa es lo que nosotros vemos, que como tú lo dices, la no ratificación, o sea, o el no, la aprobación del gaso, y no solamente la aprobación de las normas, sino la protección de los líderes sociales en temas ambientales. La gran mayoría de los líderes sociales son líderes sociales de comunidades que protegen el medio ambiente, y en eso también el presidente, pues las cifras dolorosísimas de muertes de líderes sociales son muy vicientes. Y por otro lado también lo de fracking, pero es verdad que ahí el presidente sí inicia los procesos de convención energética, es decir, de transformación o de uso de energías verdes. El presidente sí, pues se iniciaron, se iniciaron esos procesos, esos procesos son procesos interesantes para mostrar cómo es inicio de esos procesos, habría que avanzar, por ejemplo, Ecopetrol es una empresa que tiene muchos proyectos que tiene subsidios de energías verdes y de convención, y eso también es positivo, eso es positivo de este gobierno. La no ratificación y lo del apoyo de los líderes sociales es una luna, el fracking es un lunar, pero también por otro lado estamos hablando de cuestiones positivas para resaltar, y lo de resaltar es creo que todos esos proyectos que el presidente inicia sobre conversión energética y uso de energías verdes es positivo. Profesora, ya para terminar, se cataloga, digámoslo así, a este gobierno como el peor de los últimos tiempos que ha dejado al país más pobre que nunca, que lo ha dejado más inseguro, por ejemplo, en cuanto a la pobreza monetaria aumentó de un 35% en 2018 a 39% en 2021, en cuanto al tema también de seguridad, aumento del 7% en tasa de homicidios, de 105% en el número de masacres, de confinamiento también, de desplazamiento, digamos las cifras no favorecen mucho al gobierno, entonces, ¿sí podemos decir que es el peor de los gobiernos en los últimos tiempos? Bueno, fue malo, pero tanto como decir, pero también hay que decir una cosa, es un presidente que ha tenido una situación muy compleja, la pandemia, entonces, si nos ponemos a comparar, no es un presidente que ha tenido una normalidad constitucional, sino ha habido situaciones muy difíciles e inédicas, nadie estaba preparado para la pandemia ni nada, sin embargo, sí deja una, sí deja el país, sí deja, sí deja la población, por ejemplo, subimos a dos dígitos el número de personas en pobreza, en desempleo, en desempleo, en pobreza, no solamente la gente, las cifras sobre ciudades en las que las familias no pueden comer tres veces al día, esas son cifras muy dolorosas y muy, que reflejan, son objetivas, la gente está, hay muchos más pobres, hay muchos más desempleados, además, le toca una, no solo la pandemia, sino cierra con la guerra entre Ucrania y Rusia que también afecta todos los costos de la canasta familiar y eso es muy complicado, yo no, no sería tan, tan determinante y tan absoluta para decir que es el peor de los gobiernos que ha habido en la historia, pero sí fue un gobierno muy malo, sí le fue muy mal las cifras, la gente está muy golpeada económicamente, o sea, la economía de familiar está muy difícil, cada vez es más, cuesta más llegar a fin de mes a la gente, cuesta más tener las necesidades básicas satisfechas, hay más desempleados y eso, esas cifras son muy objetivas, eso no es, no tiene ningún tinte político y eso es, no le podemos decir a la gente que el crecimiento económico va bien y la gente, eso qué es, eso es cuánto importamos, cuánto exportamos, pero eso no determina cómo están los ciudadanos, cómo están ciudadanos comunes y corrientes y a pie como usted, como yo, cuánto le cuesta hacerse un mercado y eso es muy difícil y por eso creo que el presidente y la gente tiene esa percepción de que no fue mal. Bueno, profesora, le agradecemos por haber estado con nosotros por su tiempo ayudándonos a hacer este análisis sobre el balance de estos cuatro años del gobierno. Iván Duque, muchas gracias y un feliz día. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un abrazo, feliz día. Amable profesora, es la profesora Floralba Padrón, docente e investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externa de Colombia, también es miembro del Grupo de Asuntos Políticos, Derecho Electoral y Parlamentario que nos habla acerca de este balance que para muchos pues deja un saldo en rojo, mucho tiene que hacer el próximo gobierno con respecto al tema económico, al tema ambiental, al tema jurídico, también en cuanto a relaciones internacionales y bueno, varios puntos que trató nuestra invitada del día de hoy. Gracias.